Hola, bienvenida, bienvenido al episodio número 14 del podcast La vida entre agujas. Me llamo Ausi y me encantan las labores. Últimamente, sobre todo, hago punto y en estos episodios te cuento qué labores estoy haciendo, con qué lanas, qué proyectos me gustan y lo que va sucediendo en mi vida tejeril. Así que si te gusta, coge tu labor, que empezamos. Bueno, hace que no grabo desde el año pasado, desde diciembre del año pasado. Tenía ganas, lo que pasa es que tampoco, como siempre, no tenía mucho que enseñar. Me parecía un poco absurdo grabar así sin tono y sol. Y ahora ya tengo alguna cosilla y por eso me he decidido a grabar este nuevo episodio. Por eso y porque hace dos fines de semana, como sabéis, porque todo el mundo está hablando de eso, fue la Feria de Lanas de Madrid, el Loveyard Madrid. Para mí fue la segunda feria, la primera fue Sevilla Teje del año pasado, pero ha sido muy distinto al Sevilla Teje. Por un lado, porque la primera vez que iba a una feria de lanas fue en Sevilla y me pillé un poco descolocada. Y también porque iba sola. Me gustó y compré cosas muy chulas. Pero esta segunda vez ha sido para mí diferente, sobre todo por la compañía. No he ido sola, entonces eso me ha permitido disfrutar la experiencia muchísimo más. Yo ya sé que hay un montón de podcasts que están hablando de la Feria de Madrid y no quería ser repetitiva. Pero lo que sí quiero incidir es que me he encontrado con un cariño que no esperaba. O sea, yo no esperaba que me conocierais en la feria. No esperaba que me hablarais con tanto cariño, que me enseñarais las fotos en vuestro móvil de las cosas que habéis hecho gracias a los tutoriales. Y bueno, que me reconocierais para mí ha sido toda una sorpresa, porque cuando te pones delante del teléfono lo haces porque... Bueno, yo en mi caso soy consumidora de podcasts, me encantan. Y entonces es una manera de devolver todo lo bueno que yo encuentro en estos ratos. También porque me gusta hacerlo yo grabando el podcast o grabando los vídeos que hago de vez en cuando me lo paso muy bien, si no, no lo haría. Pero es verdad que no me gusta verme. Entonces, una vez que lo grabo, lo dejo ahí y tampoco hago mucho caso, intento contestar a todos los comentarios, pero tampoco hago mucho caso de las visualizaciones que tengo y bueno, pues no esperaba que me conociera tanta gente. La verdad que ha sido una mezcla entre emoción y vergüenza, porque al final, aunque me ponga aquí detrás, pero me da vergüenza. Yo cuando estoy hablando a un móvil, no sé quién me va a ver y quién no y me ha sorprendido gratamente. Entonces, el motivo de grabar hoy también es porque me habéis dado mucho ánimo para seguir porque, bueno, pues hay gente que dice que le hacemos compañía, que le viene muy bien pues para recuperar las ganas de tejer o de hacer otras labores y para mí eso ya es suficiente. Si puedo contribuir en algo a que alguien se encuentre mejor, pues nada, objetivo cumplido. Entonces, es mi manera de agradecerlo, seguir grabando. Si os gusta, si me habéis conocido y me habéis dicho que os gusta, pues mi manera de agradecerlo es seguir haciéndolo e intentar hacerlo cada vez mejor. Y no me quiero extender más, aunque lo iré, la Feria de Madrid va a ser recurrente a lo largo de este episodio porque desde la anterior han pasado muchas cosas que al final están relacionadas con la feria o con mi manera de vivir esta feria. Entonces, no me voy a detener en lo que hice los dos días que fui, pero sí que voy a ir contándolo, entremezclando con un podcast habitual o de manera tradicional que son labores acabadas, labores en proyecto, en proceso y todo eso. Pero bueno, solamente no me extiendo más. Quería daros las gracias y nada, que sepáis que he sentido todo vuestro cariño y que me siento muy afortunada por ello y que de verdad que la que tengo que dar las gracias soy yo porque me dais mucho más de lo que recibo. Al final es fácil ponerse aquí y no sé, no sé, es que no sé cómo describirlo, pero para mí ha sido muy, muy emocionante que me saludéis y que me conozcáis. Así que bueno, si vais a Sevilla, pues nos vemos por allí seguro, que ya estoy deseando. Ha sido, sobre todo, encuentro. Ha habido una parte comercial de la feria, pero para mí la parte social ha pesado muchísimo más. Así que nada, vamos a empezar, que no me quiero enrollar, que ya sabéis que los podcasts no me gusta hacerlos muy largos para no parecer pesada. Entonces, bueno, también os voy a enseñar que tengo por aquí todas las compritas que hice, que bueno, hice, yo creo que una cosa, una medida justa, mucho menos de lo que merezco. Claro, como todas, todas merecemos mucho más. Pero bueno, sin más dilación vamos a empezar con los proyectos terminados. Bueno, el primer proyecto terminado que quiero enseñaros es esta chaqueta, que es la chaqueta Duna de Juana de Andoliando, que es una chaqueta que seguramente que repita, porque me ha encantado, me ha encantado. Es una chaqueta, como dice su diseñadora, para ponértela y no quitártela. Tanto para estar en casa, como para salir de manera cómoda, no sé, lo tiene todo. Esta chaqueta, bueno, ya os contaba en el episodio anterior, que había surgido a través de un grupo en Telegram de LanaVox, bueno, de este, de, bueno, un grupo que hizo Lorena de LanaVox de las suscriptoras de la caja, pues de allí surgió un subgrupo y conseguimos reunirnos los viernes en Ikea. Entonces, justo antes del episodio anterior os comentaba que estaba encantada, porque había encontrado personas que hablaba a mí mismo y demás, solamente había ido un día. Pero después de Navidad retomamos estas reuniones de los viernes por la tarde y no he faltado ni una vez de entonces. Para mí ha sido un antes y un después. Yo que pensaba, por un lado, que había dejado de ser novata, pues ha sido este grupo, sobre todo, una cura de humildad, porque me doy cuenta de que esto es infinito. Y yo acabo de empezar, porque hay un nivel que no te puedes imaginar. Pero, a la vez, es que todo el mundo que va allí está dispuesto a ayudar, todo el mundo está dispuesto a compartir ideas, a compartir experiencias de tejido. Y, no sé, yo lo estoy aprendiendo como nunca. También, aparte de la ayuda y eso, pues claro, es un poco de culoquiero, culoquierismo. Tú ves unos diseños allí que lleva la gente que es que te quedas, que lo quieres todo, lo quieres todo. Todo, todo, todo. Porque, a cada cual, más bonito. Las personas que están allí son maravillosas. O sea, yo me encuentro como en casa. Podría nombrarlas a todas, porque es que no hay nadie. Cada vez somos más y eso está fenomenal. Y, bueno, no sé, es que yo he encontrado allí personas maravillosas. Es que estoy deseando que llegue el viernes. Ya vivo el lunes, estoy deseando que llegue el viernes. Pero es que el miércoles ya estoy nerviosa, porque es pasado mañana. De hecho, siempre grababa los podcast en fin de semana y hoy es jueves. Estoy grabando hoy. Para tenerlo listo, ya lo editaré tranquilamente, porque mañana tengo que ir a Ikea. Es que no me lo pierdo por nada. Entonces, en uno, yo creo que fue el segundo día o el primero, después de vacaciones de Navidad, vino Irene, que es una de las personas que es que no sabéis qué arte tiene esta señora, esta chica. Trajo la chaqueta de una puesta en un color calabaza precioso. Y todas nos quedamos enamoradas de su chaqueta. Entonces, decidimos rápidamente, ya sabéis cómo somos las tejedoras, que la teníamos que hacer. Es que fue como una necesidad. La necesitábamos todas. Entonces, hay mucha gente que la está haciendo. Esto fue tres semanas antes de la Feria de Madrid. Nos pusimos a ello. Y, bueno, pues, cada una en su color. Fue muy divertido cómo cada una elegía su color, su lana, etcétera, etcétera. Y, al final, Ana, que también es una persona maravillosa, con la que también tuve el lujo de disfrutar la Feria de Madrid, decidió que la iba a terminar para llevarla a la feria. Entonces, yo también me piqué ahí y dije, venga, va. Y, al final, acabamos con la inestimable ayuda de Irene, que nos iba dirigiendo porque ella también la había hecho. Y Irene se tejió otra para su madre. Luego, Rafi, que, por cierto, también tiene un podcast súper bueno, súper chulo, que se llama Tejido Vivo. También la está haciendo en rojo, en un color precioso. Elena de Torre de Torre lo está haciendo en azul, con otras lanas. Bueno, en fin, que la estamos haciendo un montón de gente. Nosotros la acabamos y fuimos a la feria a las tres con la chaqueta. Así que, tal vez, si fuiste el viernes y viste a tres maris por allí andando con la misma chaqueta, una en verde, otra en mostaza, así, y la mía azul, pues, a lo mejor te llamamos la atención porque tuvimos comentarios. La verdad que llama mucho la atención. Bueno, pues, esta chaqueta, que yo si hubiera visto la foto del patrón, seguramente no habría tejido porque no le hace justicia. La foto es bonita, pero no me habría llamado la atención si no se la veo puesta a Irene. Pues, pues nada, lo primero fue elegir la lana, que yo me fié perfectamente de ella porque dijo que lo había hecho con mota de Gould Dreamers. Y, nada, pues, sin ninguna duda me lancé a por esa lana que compré en trizas y trazos. Al principio quería tejerla en un color bugambilla o fucsia, pero al final no me atrevía porque era una pieza grande, no sabía si iba a ser demasiado llamativa. Ahora me arrepiento porque creo que me hubiera encantado, pero no descarto más adelante volverla a tejer. Y, bueno, esta me encanta, pero el color, aunque es bonito, no es un color que... No sé cómo decirlo. Me gusta el color, pero me hubiera gustado mi primera opción, que era el bugambilla o el fucsia. Pero, bueno, no pasa nada. Voy a empezar hablando de la lana. La lana es una lana 100% lana merina de Gould Dreamers, como os he dicho, es la lana mota. Os voy a dejar un vídeo explicándoos más o menos. Pero, bueno, es 100%, eso ya lo he dicho, 100 gramos, 230 metros. Y la he tejido con... Y el color es el 34. La he tejido con agujas del 4,5, como dice la diseñadora. Esta chaqueta tiene una construcción un poco peculiar porque se empieza montando los puntos desde el elástico, bueno, esto desde aquí, todo para atrás, hasta abajo. O sea, la mitad desde aquí hasta el final de la espalda. Y se van tejiendo estas dunas, que estos simulan las dunas de la playa. Entonces, se van tejiendo según la talla. Todas las tallas tienen el mismo largo. Y si tú la quieres hacer más larga, pues el patrón te dice más o menos cómo lo tienes que hacer. Entonces, tú vas tejiendo todo esto a la vez que vas haciendo las disminuciones de la manga. Entonces, una vez que llevas, según tu talla, una serie de repeticiones de esto, pues luego al final, en el lateral, vas haciendo vueltas cortas para darle forma a esta parte del cuerpo. Después se une aquí en circular y se termina la manga en un momento. La verdad es que la manga se teje rápidamente. Luego lleva un elástico ancho, un elástico con puntos retorcidos del derecho. Y una vez que terminas la primera parte, pues retomas puntos en la espalda y haces la otra parte de la chaqueta. Os voy a dejar fotos para que veáis qué bonita queda la espina que se forma en la chaqueta por la espalda. Y que queda, que le da un aire así muy chulo. Las mangas quedan anchas, así tipo murciélago. Yo las tengo, le hice un bloqueo suave porque no sabía yo. Yo lo hice con cuatro y medio. Y por mi tensión apretada, pues yo creo que tengo que estirarlas un poquito más, que todavía esta lana va a ceder para que me queden un poquito más largas. Porque a mí me gustan más largas de lo que me han quedado, pero creo que lo puedo solucionar. Por mi tensión también me ha quedado un poquito corta, aunque yo soy alta. Que por cierto, fue una de las cosas que más me decíais en la feria. Cuando me conocíais me hacía mucha gracia porque me decíais, hola, tú eres Ausi, qué alta eres. Me hace gracia, no sé. Bueno, el caso es que como soy alta no me queda excesivamente larga. Me hubiera gustado un poquito más larga, pero es problema de mi tensión, que aprieto mucho. De hecho, Ana se lo hizo en un 3,75, 3,5 me parece, o 3,75. Se hizo la talla 2, que yo me hice la talla 3, y le quedó preciosa. Porque le quedaba mucho más suelta y la chaqueta viste muchísimo más con esa estructura más suelta, más holgada. Pero bueno, la bloquearé de nuevo. El patrón es una maravilla. Está súper bien explicado. No le encuentro ningún pero. Pero es verdad que al principio, las primeras vueltas, como son muchos puntos, se puede que se te haga un poco pesada. Pero sigues, 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 son todo vueltas. Tiene mucho revés, tiene mucho revés, pero a mí no me importa. Y al principio puede que se haga un poco aburrida, pero es que cuando te das cuenta y has pasado ya las 3 o 4 primeras líneas de estas, ya de seguida ya terminas. Entonces te dan ganas de retomar la otra. Pero es verdad que al principio, al principio se hace un poco aburrida, pero ten en cuenta que estás haciendo a la vez la espalda y el delantero. Entonces, bueno, pues cuando te das cuenta, te es terminada. Y la manga es que es un rato, literalmente. El patrón, fenomenal. Luego, Juana, también le dijimos que estábamos haciendo las varias personas y fue súper agradable con nosotras. Las personas que lo compraron a través, yo lo compré en Ravelry. Las personas que compraron el patrón a través de su página, pues luego se lo incluyó en Ravelry. Y la verdad es que da gusto encontrarse con personas tan majas porque fue súper atenta. Y bueno, el patrón es que está muy, muy bien. Luego la vimos en la feria, nos hicimos una foto con ella que no tenemos porque creo que no tenemos. Que yo creo que se lo hizo con su móvil, no me acuerdo. El caso es que no ha encontrado la foto, ojalá que pueda recuperarla. Y bueno, es un patrón que os recomiendo muchísimo. Ella dice que es apta para principiantes, le dio una calificación de dos de dificultad sobre cinco. Y creo que está súper acertada porque, vamos, aprendes. Porque yo, por ejemplo, he aprendido a cerrar el cierre a tres agujas que no lo sabía hacer. Que es una cosa que es sencilla, pero no la sabía hacer. Y no sé, yo creo que es apta para mí. Yo creo que cualquier persona que esté empezando la puede hacer. Y es una prenda, es que no sé. Yo creo que todas teníamos que tener una chaqueta duna en el armario. Y ya está. La lana, la lana es la lana mota. Ya os lo he dicho por tercera vez, creo, perdón por repetirme. Y me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho. Es una lana rústica. Quizá pica un poquito más que la rinconada, que es mi preferida de Gold Dreamers de momento. Tengo que probar también Manchelopis, que me la compré en la feria, la tengo aquí. Pero me ha gustado mucho mota. Tiene muchísimos colores. Yo creo que repetiré con esta calidad, porque calidad-precio me ha encantado. Bloquea súper bien. Y por ponerle un pero, me he encontrado algún nudo. Eso no me ha gustado, lo tengo que decir. Ya sabéis que os digo todo lo que pienso. Entonces, eso sí que me gustaría que lo corrigieran. Porque en uno de los ovillos me encontré con dos nudos. Pero bueno, es la única pega que le pongo. Luego también tengo otras pajitas, igual que la rinconada, según vas tejiendo. Tal vez me encuentre más que esa. Que a mí no me molesta, no me molesta. Y bueno, los colores, hay algunos que son así más sólidos, como este. Y luego hay otros que están con una base negra, por ejemplo, que era lo que yo iba buscando. Pero me equivoqué, como la elegí online, pues resulta más difícil. Pero las que tienen base oscura, es que quedan los colores ideales. Ana se lo hizo en un verde, con base oscura, verde clarito, y me encantó. Y la mostaza de Irene, que también lleva la base oscura, es preciosa. Tienen un montón de colores. Entonces, os la recomiendo esta lana. Si pica, pues a ver, yo a mí me pica todo. Me pica todo. Pero no sé por qué, si es que mi piel se está acostumbrando a este tipo de fibras, que últimamente me pican menos las cosas. Entonces, para mí es confortable. Para mí, la puedo llevar. Es verdad que la llevo con una chaqueta. Pero el día que la bloqueé, que tenía como necesidad de ponérmela enseguida, llevo una camiseta de manga corta de estar en casa y no me picaba. O a lo mejor al principio me picaba un poco, pero nada, a los 10 minutos me dejó de picar. Y estaba muy a gusto. No sé, me encanta esta lana. La voy a repetir. Seguro, seguro. No sé en qué, todavía ya lo pensaré. Algo saldrá. Y nada, eso queda un montón de colores. Y he gastado, yo compré 6 ovillos, porque no me gusta quedarme sin lana, me da como ansiedad. Tengo que tener cubierto el cupo. Y he gastado, ¿cuántos he gastado? 4 y me ha sobrado esto del quinto. Que os voy a decir, de hecho me he dejado aquí la báscula, porque no me ha dado tiempo a pesarlo. Digo, ah, pues lo peso y pesa esto, a ver, 55, 56 gramos. No, a ver, voy a quitar la etiqueta ahí. No, 54, 54 gramos me han sobrado. O sea, 4 y media. 4 ovillos y medio. Y con esto que me ha sobrado, pues bueno, ya buscaré a ver qué hago. Y nada, os voy a dejar, ya no sé si os habré dejado alguna foto y algún vídeo para que lo vayáis más en detalle en vez de andar levantándome aquí y todo eso. Nada, muy recomendable. Para mí un 10 este patrón. Tanto el patrón como la lana. Bueno, voy a ir un poco más deprisa porque llevo 20 minutos ya y me parece que me estoy enrollando demasiado. En el episodio anterior os dije que estaba haciendo un chal, el chal, las playas de Greta Mensen, creo. Bueno, os lo dejo por ahí. También con una lana de Gold Dreamers, ya os lo conté en el episodio anterior y está terminado. Este chal que también os voy a dejar un vídeo y unas fotos o unas fotos para que lo veáis. A ver, esta lana me encantó, vino en una lana box para hacer un chaleco, pero yo decidí hacer este chal, ya os lo conté, que me había tocado el rosa pero lo cambié. Y el azul marino este me encanta. Esta lana me recuerda mucho a la Gilead, también os lo dije. Pero, a ver, la gente dice que la mota le recuerda a la Gilead, pero a mí me recuerda más esta, mucho más. Es más suave que la mota, es de otra manera, no sé, no sé cómo decirlo, es más ligera, es como más suave, más ligera. Es gordita, pero, no sé, me gusta mucho esta lana, no sé, me encanta. Yo creo que es la mejor alternativa que tenemos ahora para la Gilead, lo que pasa es que tiene menos colores, es verdad. Bueno, el chal este, ya os lo expliqué, es un chal de triangular asimétrico, que no me acuerdo por dónde se empieza, pero se empieza por una de las puntas y se va aumentando solo por aquí, solo en un lado, y va haciendo este caladito, que es muy muy bonito. No, que os lo estoy enseñando al revés, pero bueno, lo vais a ver en el vídeo, este calado que es muy muy bonito. Y bueno, pues luego vas haciendo los aumentos, una vez en una parte, la primera sección se aumenta menos, y luego la otra sección se aumenta más. El patrón, ya os conté que me había encantado, que es para estar pendiente porque son calados, y bueno, me encanta. O sea, es que me lo pongo mucho este chal, porque aunque parece gordito, pero no es que es muy llevable, no te abulta mucho. No sé, es como una lana que se, como que se acomoda. Me gusta muchísimo yo, ojalá que lo hagan en más, en más colores, porque me gusta, es mi preferida ahora mismo. Esta es la Gilead, pero me quedo con esta que es española, la verdad, y encima es tremeña, ya os lo conté, eso también, es verdad que me hace que me guste más. Pero es que me encanta, es como, no sé, el chal este lo bloqueé con la plancha. O sea, lo siento, es que yo los chales no me caben, yo no tengo, no sé. Entonces, para mí ha quedado perfecto, no lo mojé, nada más que con el vapor de la plancha, y yo creo que ha quedado bien. ¿Qué os parece? Yo, el antes y el después es bestial, no lo tengo grabado, pero es bestial. Lo único que, bueno, yo como tiendo a apretar, pues en esta punta, en esta parte de aquí, que yo creo que es la que va cerrando. Es que no me acuerdo, porque ya lo terminé hace unas semanas. Entonces, esta punta se me ha quedado un poco redondita, ¿vale? Pero bueno, yo creo que podría, podría, o sea, esta parte está más floja, y esta de aquí está más dura. Y entonces eso hace que se quede así como, que no quede recto. Pero bueno, como es un chal, tampoco quedaría mejor de la otra manera, pero bueno, yo me lo voy a poner igual. No ves, hace así como, no sé si bloqueándolo de manera tradicional lo solucionaré. Igual lo que hago es bloquear solamente esa parte, porque el resto está bien. De hecho, esta esquina está bien. Así que nada, chal, las playas. He gastado dos ovillos y esto me sobró. Que lo vamos a pesar aquí en directo para que veáis lo que me ha sobrado. Es que no me ha dado tiempo. De 100 gramos me han sobrado 75. Con lo cual, pues eso, dos ovillos y 25 gramos. Está fenomenal, está fenomenal. Y me gusta mucho, me gusta muchísimo. Este es el segundo proyecto terminado que tengo desde el episodio anterior. También os lo recomiendo. Es como, no sé si te gustan los chales, me encantan, me encantan. No sabéis que me encantan, me encantan los chales. Entonces todos me parecen pocos. Y todos los que hago me encantan. Bueno, el último proyecto que tengo terminado, que si me seguís por Instagram ya lo habéis visto, es un gorrito. Bueno, ya veis que desde el último podcast no sé qué he estado haciendo. Que tampoco me ha cundido tanto. No sé, bueno. Bueno, pues el último proyecto terminado que tengo es este gorrito. Muy mono. Bueno, que es un gorrito que me mandó, es el típico ovillo que viene con el pompón. Y te viene el ovillo y el pompón de lanas mundial de calidad o marca Lulu. Y unos colores así como veis, muy pasteles, muy yo. Me encantan. Esto me lo mandó de regalo, mercería de Pili. Que bueno, pues me dijo que si quería poner a cambio en Instagram un reel de cómo se hacía el gorrito. Porque ella tiene una suscripción mensual de 15 euros y manda en esa caja sorpresa, en ese paquete sorpresa, manda cosas de mercería. Y ese mes pues le venía este gorrito. Bueno, iba a mandar este gorrito y tenía miedo de que algunas clientas no supieran cómo se hacía. Y aunque viene, dentro de la etiqueta viene el patrón del gorrito. Pero es verdad que viene un poco lioso, porque viene todo así muy seguido y tal. Y le dije que sí, que yo me regalan una madeja y me vuelvo loca, un ovillo. Y la verdad es que lo hice en un rato. Lo hice un sábado por la mañana, ya tenía hecho el gorrito y grabado el vídeo. Y entonces os gustó mucho. Lo hice con agujas circulares del 5 y medio, el elástico con 5. No, perdón, con agujas rectas, porque ella mandaba las agujas rectas, aunque no descarto repetirlo con otra lana que tenga por ahí, que me haya sobrado. Por ejemplo, con la mota, con aguja circular, que me parece mucho más sencillo. Tiene por aquí la costura, que se nota, pero ahora mismo no sé dónde está. Pero bueno, hay gente que todavía le gusta coser, o sea, tejer en agujas rectas. Por aquí yo creo esta. Bueno, lo he cosido súper bien, que ni yo lo encuentro. Bueno, aquí, aquí está la costurita. No sé si se ve. Y bueno, a mí los gorros me quedan mal, ni me lo voy a poner, es que me quedan fatal. Bueno, venga, me lo pongo. Me queda muy mal, pero bueno. Me parece que queda gracioso. Me parece que queda graciosísimo para... No es que yo me lo vaya a poner mucho, pero bueno, está hecho. Tengo muchas sobrinas, y tengo hermanas, y cuñadas, y de todas las hermanas, cuñadas, y seguro que... Porque Marta dice que no le gusta, pero bueno. Y a mi madre también le ha gustado, son sus colores. Así que bueno, me ha encantado hacerlo. He descubierto el punto de este burbuja, que no es nada difícil y queda muy resultón. Y bueno, pues ha sido un proyecto rápido. Si os interesa, lo tenéis en el perfil de mi Instagram, tenéis el reel de cómo se hace. Y ya está. Y yo creo que... Bueno, no he gastado el ovillo, ¿eh? Como veis, me queda aquí, que ya tengo pensado qué podría hacer con esto. Pero no sé si lo haré, porque mi cabeza va más deprisa que mis manos. Terminado, terminado. Estaba haciendo también unos calcetines, que os voy a enseñar, pero he tenido problemas con ellos. A ver, os cuento. Os lo enseñé en el capítulo anterior, que eran unos calcetines del libro 52 semanas de calcetines. Era el número 52, que se llamaba Dearborn, o algo así, bueno. Si queréis os lo dejo por aquí, o lo veis. Y son unos calcetines que tienen un dibujo así en espiral de estos puntos como deslizados o algo así, que tienen dirección. Este es el calcetín derecho, con lo cual van para acá. A ver, van para acá. Lo veis. Y bien, el punto bien, no es como una especie de trenza de dos puntos, que se hace bien, se hace rápido, me gusta como queda. Pero, ya os contaba que había tenido un problema en el talón, porque lo había repetido tres o cuatro veces. Lo estaba tejiendo con Ángela, hola Ángela. Lo estamos tejiendo juntas. Y yo había tenido un problema, porque no me cuadraba. Entonces, al final, el talón como que medio me lo inventé. El caso es que lleva como unos puntos deslizados en la solapa del talón, que yo también medio me inventé. Y hablando con Ángela, que ella tiene el libro en inglés, y yo lo tengo en español. Yo me lo quería haber comprado en inglés, pero me lo trajeron los reyes y me lo trajeron en español. Porque las traducciones a veces me lían un poco. Entonces, una cosa es que el patrón esté escrito en español y luego se traduzca. Que bien, entonces lo compraría en español. Pero si está escrito en inglés y luego se traduce, ya me he encontrado con alguna sorpresa. No sé. Prefiero, como no tengo problema para tejerlo en inglés, porque al final se repiten todos los términos. Pues si puedo, prefiero no traducir. Pero bueno, los reyes me lo trajeron en español, pues ya está, en español. Pero cuando lo estaba tejiendo, me parecía que había algo mal. Y a mí me extrañaba, porque, ¿cómo voy a averiguar? O sea, digo, seguro que soy yo que me he equivocado, seguro. Pero le pedí a Ángela que me mandara una foto de la parte por donde iba del patrón original en inglés. Y entonces hay una rata en el libro. Si lo estás haciendo en español, hay una rata que ahora no me acuerdo dónde es. Pero en un momento dado, en el talón, te dice que deslices un punto cuando en el patrón original hay que deslizar dos. Porque si no, te queda el talón, no te queda centrado, sino que te queda como ladeado. Te sobran más, tienes más puntos en un lado que en el otro. Entonces, pues mira, luego me puse contenta porque dije, jada, mira tú que he sabido averiguar que tenía un error. Bueno, este calcetín lo salvé. Me queda aquí como raro, que también os lo contaba, pero bueno, luego puesto queda bien. Es verdad que yo allí hice unas mezclas entre lo que ponía el patrón, entre las vueltas cortas que yo sé hacer de los calcetines 80 retro de Belén de tejer en inglés. Y lo que me he inventado, pues me salió este talón. Yo me apunté lo que había hecho para, en el segundo calcetín, hacer lo mismo. Y entonces, ya lo estoy acabando. Es que como me atasqué, lo he tenido ahí un poco parado. Pero bueno, ya lo voy a dar esto en el próximo podcast. No sé si lo enseñaré porque es que ya me falta nada. Un poquito de caña y el elástico. Pero, como van a ser para mí, me da igual. Pero los talones son distintos. Porque una vez que ya había averiguado dónde estaba el fallo, pues este talón lo hice como pone el patrón. Pero claro, yo aquí me había inventado que el talón de puntos deslizados fuera como contrapeado. Que fueran unos sí o no. No sé si lo veis. No sé si lo vais a ver, pero bueno. Y en este lo hice como venía en el libro. Porque yo no me acordaba. O sea, tenía escrito más o menos cómo había cogido los puntos para acordarme. Pero luego la solapa seguí el patrón. Entonces yo no sé qué he hecho. El caso es que me ha quedado distinto. ¿Lo veis? Pero bueno, ¿cómo es el talón? Iba dentro del zapato. No lo voy a deshacer. Porque me gusta el calcetín, pero se me ha atravesado un poco. Porque yo cuando tengo que deshacer las cosas dos veces ya, pues que eso. Pero bueno, el color es un color así verde quirófano que yo le llamo. Es que es un verde quirófano. Como el de pijama, los pijamas de quirófano, pues ese verde. Y también os contaba que era Regia Tuit de Sachsen Mayer. Esta marca tan fácil de pronunciar. Sachsen Mayer Regia Tuit. 4 play. El color 70, os contaba. Y qué más. Con agujas chiquititas de 2,25. Y 70% lana, 29% poliamida y 9% viscosa. Me pica un poco, ¿eh? Esto lo voy a bloquear yo. Pero me pica. Así tal cual. Yo creo que luego suavizará. Y también es que yo me estoy curtiendo. O sea, que a lo mejor hoy me pica y dentro de un mes, ¿no? Me gustan los calcetines, pero estoy un poco decepcionado con ese libro. De verdad. Entre que ya os contaba que, a ver, que los patrones son muy bonitos, pero las fotos no se ven. Y yo necesito ver las fotos. Entonces ya siempre tengo que ir a Instagram o a Ravelry para ver qué calcetina hago. O a lo mejor si veo alguno de alguien que ha hecho en un podcast, pues me animo y lo tejo. Pero no creo que me compre el segundo volumen. Lo siento, no sé. No sé. Prefiero ir comprando patrones sueltos. Pero bueno, ese es el segundo, bueno, el proyecto entre terminado y en proceso. Ahora, quiero enseñaros un proyecto terminado que no he hecho yo. Pero es que es precioso. Mirad qué suerte tengo que Ángela tejió para Marta, para mi hija, este chaleco tan precioso. Que vais a ver también ahora aquí en unas imágenes. Es Stockholm Best de Petite Knit. Pero es que está tejido perfecto. O sea, es que, vamos, está tejido con Drops North y con Moher. Es un color malva, entre malva y gris, precioso, precioso, precioso. Está súper bien terminado. La talla perfecta para Marta. Yo creo que algún día me lo voy a poner. Porque es que me encanta. Y es que fue porque yo a Ángela le dije, qué bonito. Ella hizo el año pasado para regalar porque es una persona súper generosa. Yo no sé cuánto se hizo. Y le dije, ay, qué bonito, se lo voy a hacer a Marta. Y ella me dijo un día, no se lo hagas que ya se lo he hecho yo. Y así, si no la conoce. Es que es así. Ella es que es una persona súper generosa. Es que, bueno, tuve la suerte también de ir con ella a la feria. Y porque siempre nos conocimos por Instagram. Pues, casualidades de la vida, nos vemos cada cierto tiempo. Pero no tenemos oportunidad de hablar mucho. No más de 10 o 15 minutos cada vez que nos vemos. Luego siempre andamos con prisas y nos gusta mucho vernos. Pero nunca podemos hablar tranquilamente. Entonces, en el día de la feria tuvimos la oportunidad de pasar todo el día juntos, juntas. Y para mí fue un regalo. Un regalo porque estábamos en un ambiente donde estábamos disfrutando de todo lo que nos gusta. Compartiendo y bueno, para mí, bueno, me lo pasé. Pero esto fue antes, esto fue antes. O sea, es que yo no entiendo. O sea, yo lo valoro mucho porque todo el tiempo que ha estado tejiendo esto, ha estado pensando en nosotras. Y eso no tiene precio. Y entonces, pues nada, este es un tesoro que voy a guardar siempre. Siempre. Marta se lo pone mucho. Mucho. Le encanta. Y es que le queda tan bonito puesto. No tengo ninguna foto porque las que tengo no me deja ponerlas. Pero no sé cómo decirte, cómo darte las gracias, Ángela. Ya sabes que me encanta. Que me encanta y que es todo un detallazo. Y bueno, pues no sé. No tengo palabras. Pero bueno, seguro que nos quedan muchos momentos por vivir juntas y labores por tejer juntas. Pero esto se merece una mención especial porque es una pasada. Y el color es que me encanta. Es que es un malva así tirando a gris precioso. Yo creo que este color le queda bien a todo el mundo. Así que nada, fijaos qué suerte tengo. Una suerte tremenda de que en mi camino se crucen personas tan buenas. Tiene un, no sé, un cariño especial. Aparte que estaba envuelto súper bien. Y cuando lo abrimos es que desprendía un olor de, no sé, no sé qué era. Pero es que nos dejó toda la habitación, bueno, maravilla, maravilla, maravilla. Y nada, quería que lo vierais porque me siento súper orgullosa de que alguien se tome la molestia de tejer algo para nosotras. Digo para nosotras porque es como si lo hubiera hecho para mí o más. Más, si sois madres o padres lo comprenderéis. Y si no, pues bueno, pues que si os regalan algo tejido, pues es que lo valoramos porque es un regalazo. Un regalazo que no merezco ni muchísimo menos. Así que nada, mucha suerte que tengo la verdad. Esto es lo que os decía antes de la suerte, de todo lo bueno que me están trayendo a mí las redes sociales. Yo tengo mucha suerte porque todo el mundo me trata súper bien. Todo el mundo me trata con amabilidad. Nunca he tenido ningún problema con nadie. Todo el mundo ha sido siempre súper cordial conmigo. Y no recibo nada más que cosas buenas. Así que yo creo que he aprendido que independientemente del número de visualizaciones. Porque siempre digo, ¿para qué lo voy a hacer si luego nadie lo ve? O eso es lo que yo pensaba, porque ahora veo que no es así. Pero con que ayudes a una persona es suficiente. Y me ha traído muchas cosas buenas, no materiales como esta. Pero es que esto no es material, esto es cariño tejido. Así que nada. Bueno, y nada más. Proyectos en proceso. Solamente tengo el calcetín este que me queda. Y ya os contaba también en el episodio anterior que le quería hacer desde hace mil años. Un chaleco a mi marido. Que no sé si me he empeñado tanto. Que luego ya, no sé, igual no me tenía que haber empeñado tanto. Pero no sé si le va a gustar o no. Pero bueno, así me lo quito ya de la cabeza. Y si no se lo pone, pues culpa mía por insistir tanto. Ahora os hablaré de otro regalo. Bueno, estoy haciendo el... A raíz de esto, mi marido lo vio, que le encantó. Y dije, ves, pues yo quiero así un chaleco así básico, normal. Entonces yo pensaba hacerle el mismo. Porque él que sabe si es de hombre o de mujer. Digo, para qué, no voy a decir nada. Pero luego, una vez que ya tenía el patrón y tal. Me dijo que no, que lo quería de cuello redondo. Así que le estoy haciendo el... Perdón por el ruido. Un momentito. Esto con... De Petit Knit. Ya sabéis que gracias a Úrsula. Tengo yo los cuadernitos estos. Y es este chaleco. No sé si lo vais a ver. Porque yo lo imprimo en blanco y negro. Esto con Slipover. Este. Entonces, lo único que... Este, según he leído, tiene unas disminuciones en la cintura. Que por supuesto yo no le voy a hacer a mi marido. Entonces lo voy a hacer recto y punto. Lo estoy tejiendo con... Raumagarn. De Finul. Que compré en Mimosa Café Lanar. Es el color... 4127. Es un azul muy bonito. No sé si lo veis ahí. 4127. A lo mejor. No sé. Bueno. Y son... 100% lana... Noruega. Supongo que será. 90 gramos... No. 50 gramos. 175 metros. O sea que 300 en... No más. 300 en un sport. En 100. Y es un color así en azul. Pero que tiene así como trazas grises. Me gusta. Me gusta mucho. Y bueno. A ver. Problema. La muestra. La muestra. Pues me daba con agujas del 4 y medio. Sí. 4 y medio. Pero lo veis. Mi marido me dijo que lo quería apretadito. Y yo apretadito no lo veía. Entonces cogí y ni corta ni perezosa. Dije. Pósala. Dos hebras. Entonces cogí dos hebras. Y lo empecé a tejer. Y uno de los viernes de Ikea lo llevé. Y se lo... Yo ya lo veía duro. Porque encima con mi tensión. Pero como le quedé apretado. Y lo llevé. Y cuando se lo enseñaron las chicas me dijeron. Esto parece una alfombra. Que yo ya sabía. Y entonces lo deshice. Cuando ya llevaba toda la espalda hecha. Pues lo deshice. Y entonces lo estoy haciendo otra vez. Con... Con la misma aguja. Pero he subido. Porque lo veía pequeño. Estaba tan apretado que yo. Entonces estaba haciendo la XL. Y ahora estoy haciendo la 2XL. Ya he unido mangas. O sea. Bueno. He unido el cuerpo. En circular. No. Esta es la espalda. Y... Pues voy ahora para abajo. Está un poco transparente. Yo no sé si esto le va a gustar al señor. Pero bueno. Si no. Alguien se lo regalaré. El color me gusta mucho. A ver. Yo había tejido ya un chaleco. El chaleco pepita de Louis Mou. Y lo que no me gustó. Es que la parte que va de ida y vuelta. Claro. El revés yo lo hago mucho más flojo. Entonces cuando luego unes en circular. Se nota la diferencia. De tejer en plano a tejer en circular. Entonces lo que hice. Que alguna de vosotras me lo comentó. En ese episodio. Es que pusiera una aguja más pequeña. Para las vueltas del revés. Con lo cual puse la aguja derecha. Una del cuatro y medio. Y en la aguja izquierda. Una del cuatro. De manera que cuando tejes en plano. Y le das la vuelta. Pues aprietas más. Porque es medio punto menos. Y bueno. Yo creo que... Ay perdón. Que me pica la anilla. A falta de bloqueo. Se nota un poco. Yo es que creo que esto siempre se me va a notar. Mira que estoy intentando no apretar ahora. En redondo. En circular. Pero si se nota. Pues lo estoy notando yo desde aquí. Esto está como más plano. O sea como más regular. Y esto de aquí más irregular. Supongo que con el bloqueo algo mejorará. Pero es el problema que tienen los chalecos. Que yo creo que nunca queda bien. Los jerseys que tienen una parte tejida en plano. Y otra en circular. Nunca quedan bien. Por lo menos yo lo veo. Y yo creo que se ve. Que es bastante evidente. Esto está como mucho mejor. En circular. Y aquí encima. Yo empiezo a enredar. Porque digo. Ah no voy a apretar. No voy a apretar. Entonces unas vueltas aprieto. Otras. En vez de dejarme llevar. Intento hacer cosas. Siempre me pasa lo mismo. Intento hacer como que. Cosas que no es mi tensión. Y luego lo fastidio. Pero bueno. Ya no lo voy a deshacer más. Si no le gusta. Pues se lo regalaré a alguien. Yo que sé a quién. Tengo amigos. Primos. Tíos. Hermanos. Muchos. Mis hermanos no creo que lo quieran. Pero bueno. Y si no. Por lo mismo me vale hasta a mí. Yo que sé. Bueno. Este chaleco. Ya sabéis. Se empieza. Como he dicho. Se empieza montando. Estos puntos de aquí. De la espalda. Y haces todo lo que es la espalda. De ida y vuelta. A la vez que haces aquí. Unos aumentos para la sisa. Después dejas estos puntos en espera. Y retomas aquí arriba. Para hacer los aumentos. Los hombros. Por separado. Los hombros. Los recoges aquí. En la mitad del punto. Para que aquí te quede cómodo. De seguido. Para que no se note. Para que no haya como costura. No sé si se ve. Ahí. Y para que los puntos lleguen. Lleven la misma dirección. Y además. Aquí en el hombro. Tiene una pequeña cuña. Que por lo visto. Hace que luego en el hombro. Se asiente fenomenal. Esto es lo que tienen los patrones. De petit knit. Que aún siendo básicos. Pues tienen algunos pequeños detalles. Que hacen. Que los hacen un poco más. Bueno. Pues que queden bien. Que estén bien diseñados. Y bueno. Me ha gustado hacer esto del hombro. Que al final por el revés. Queda como una costurita pequeña. Pero por el derecho no. Y te quedan todos los puntos. Como si fueran continuos. ¿No? Yo supongo que cuando lo bloquee. Pues quedará todavía. Todavía mejor. Y bueno. Esto es lo que llevo. Es una talla 2XL. Como he dicho. Y he dicho la lana. La lana me está gustando. Yo creo que no pica. Yo creo que esto. Cuando lo bloqueen. Y ahora. Mi duda. O sea. A ver. Que cuando lo bloquee. No va a picar. Ahora quizás sea un poco rústica. Pero yo creo que no va a picar. Y ahora mi problema es ver. Si esto de los problemas de la tensión. Se va a notar o no. Porque mi medio es muy especialito. Me daría pena. Que no se lo pusiera al menos una vez. Pero bueno. Y además. Esto. Con esto voy a estrenar yo. Las etiquetas. Que os enseñaba en Instagram. Que me ha hecho Elena. De Toratore. Que no las tengo aquí. Porque no las da mañana. Pero en el próximo episodio. Os lo enseñaré terminado. Con la etiqueta puesta. Que os va a encantar. Y si no sabéis de qué etiquetas. Os hablo por favor. Iros a mi Instagram. Ay es que es una. No. No lo podéis ver. Porque era una historia. Bueno. No importa. Cuando las reciba. Volveré a hacer una. Una publicación. Para que las veáis. Porque lo vais a necesitar. Y este es el único. Es el único proyecto en progreso. Que tengo. Junto con los calcetines. Porque ya sabéis. Que a mí. No me gusta tener mucho. Bueno. Tengo otra cosita. Pero esa la tengo. Ay. La tengo. En la bolsa de. La tengo. En la bolsa de emergencias. Que digo. Que la llevo en el coche. Es una bolsa que llevo. Por si acaso. Y entonces le doy. Unas cuantas vueltas. De vez en cuando. Y es un. Es un proyecto. Bueno. Lo voy a traer. Y os lo enseño. Ya estoy aquí. A ver. Lo tengo en una bolsa. De estas de tela. Que tenemos todas. Y es que me apunté. Al calcetine. Al que organizó. Albert. De Cordel Calcetine. No sé decirlo. Cordel Calcetine. Bueno. La conocéis. Cord. Lo pongo aquí. No sé decirlo. Lo siento. Albert. Si lo ves. Me perdonas. Por favor. Este chico me encanta. Me encanta ese chico. Es ingenioso. Y me encanta como teje. No sé. Me encantan sus podcasts. Y antes cuando ponía música. Me encantaba. Bueno. Ahora los hace en directo. Os lo recomiendo mucho. Os pongo por aquí. Ya. Seguro que le conocéis. Vaya. Es que vamos. Seguro. Le saludé en la feria. Y luego me hice una foto con él. Y le fui a etiquetar. Y no me dejaba Instagram. Pero. Seguro que lo habéis visto. Bueno. Él propuso un cal. Para terminar con los ovillos. Esos sueltos. O madejas sueltos. Que tenemos. Y en el. En el. Bueno. Se trata de hacer proyectos de una madeja. Yo me apunté. Es un grupo de Telegram. Que también está muy animado. Y en el mes de enero. Propuso hacer un cuello. Parecido. Bueno. Un cuello. Algo parecido a Sophie Scarf. De Petit Knit. Pero era un patrón gratuito. Que se llama Simple Things. Lo pongo por aquí. Y entonces yo cogí un ovillo. Por allí. Un ovillo. Rojo. De Katia. No me acuerdo. No sé si lo tengo. Para gastarlo. Me gusta el color. Sí. Está aquí. Katia Merino Classic. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero estaba en mi cesta. Entonces. Como se trataba de gastar. Pues nada. Color 4. Katia Merino Classic. Y es. 100 gramos. 240 metros. 52% lana virgen. Y 48% acrílico. Súper suave. Y lo estoy tejiendo. Con agujas del 4. Con estas de plástico. De Knit Pro. Que fueron las primeras agujas que tenía. Y ya esto. Pues esto es lo que llevo. Porque lo hago muy poquito a poco. Ya sabéis que tiene un borde en I-Cord. Y se va tejiendo todo a punto de derecho. Menos. Pero se va. Se va aumentando solo en un lateral. Tiene fallos. Porque como lo voy haciendo como las locas. Pues si estoy esperando en el médico. En el coche. Pues a veces me salto puntos. Y me quedo tan a gusto. Pero bueno. No me importa. Aquí yo no sé qué me pasó. Pero al final esto va así. Puesto. Así con un nudo. Aquí. Y me parece que con una camisa blanca. Y unos vaqueros. Bueno. Voy a parecer que voy a San Fermín. Pero bueno. Yo creo que va a quedar chulo. Y la cosa es gastar. Gastar. Y bueno. Esto también lo quiero terminar. Para el próximo episodio. Porque no me gusta tener cosas ahí. Me pone muy nerviosa. Así que. No creo que tarde. Si veo que no. Porque últimamente no tengo nada de tiempos en espera. Pues si no veo que tarde. Pues lo cogeré. Y lo terminaré. Porque. Estas tres cosas. Para el próximo podcast. Me comprometo a terminarlas. Chaleco. Calcetín. Y. Y el cosa este. El simple things. Bueno. Y ya está. Ya no tengo más proyectos. Así. De punto. Bueno. Ahora viene el tema bolsas. De costura creativa. Últimamente no hago nada. Estaba un poco agobiada por ese tema. Porque digo. Jope. Es que solamente hago punto. La gente va a decir. Que por qué. Pero es que no me apetece. Yo creo que me. Tengo que hacer lo que me apetezca. Entonces. Sí que es verdad. Que me da pena todo el material que tengo. De patchwork. Y todo eso. Y poco a poco lo voy haciendo. Se me ocurrió. Como os contaba. Ya en el episodio anterior. Hacer bolsas de proyectos. Que os enseñé. Una de navidad. Y seguí con aquellas bolsas. Ya he regalado varias. Pero bueno. Os enseño. Y os animo a que las hagáis. Porque son súper fáciles. Esta es el tamaño grande. Me encantan. Como quedan. Es que más fáciles. No pueden ser. Esta tela la tengo. De hace. Mil años. De muñequitas. Es súper bonita. Le puse un reborde. En rojo. Y bueno. Se frunce. Si quieres. Pero a mí me gusta sin fruncir. Y aquí pues cabe. Pues como un jersey. Te caben los proyectos. Para un jersey. Luego también. Tengo. Otras. Bueno. La de navidad. Que ya os enseñé. Esta sería otra. Que esta tela. También la habéis visto. En Instagram. Y luego. Un tamaño más pequeño. Pues esta sería. Por ejemplo. Para un chal. O así. Y este tamaño. Que sería. Pues para unos calcetines. O para labores. Más pequeñas. Mirad. Que tela tan mona. Es que me encanta. Y esta. Bueno. Le puse la etiquetita. Que también me hizo. Elena. De Toratore. Que mirad. Que bonita. No sé si la veis. Y tengo más en proceso. Entonces estoy haciendo ahí. Bolsas como loca. Y he regalado. Una de ovejitas. Y otra de amor. Bueno. A mis amigas. Además. Ruth. Que no me va a ver. Porque no me va a ver. Pero. Es mi amiga. Mi mejor amiga. Un día que vino a casa. La puse a tejer. Y estoy intentando. A ver si se engancha. Y entonces le regalé una. Para facilitarle la labor. Así que nada. Y estoy haciendo más. Ahora mismo. Bueno. A ver. Que voy un poco desordenada. Estoy haciendo más bolsas. Como me parece que estas bolsas. Son súper prácticas. Os colgué un reel. Tres reel. En el primero. Explico. Los materiales que hace falta. En el segundo. Cómo se hace el patrón. Para que cada una lo haga. Del tamaño que necesite. O que más le guste. Aunque os doy. Algunos ejemplos de medidas. Y en el tercero. Pues ya podéis hacerlo. Pero como. En minuto. O minuto y medio. Que dura el reel. Es complicado. Explicarlo detenidamente. Tengo pendiente. Hacer un. Directo. O vídeo. No lo sé. Tiro más por el directo. Porque así tengo luego. Menos que editar. Pero no lo sé. No encuentro el momento. Pero vamos a hacer uno. Con. Unos paños de. De cocina. De Zara Home. Que eran. Que compré. De cuadritos de bici. En gris oscuro. Que me encanta. Pues lo tengo pendiente. Lo que pasa es que no tengo asa. Y cuando. Cuando la tenga. Pues lo grabaré. Porque ya sabéis. Que tengo debilidad. Por los paños de cocina. Para utilizarlos. Para otras cosas. Entonces. Eso es lo siguiente. Que voy a hacer. De costura creativa. Más bolsas de labores. Y después de que haga. Ese directo. O vídeo. Quiero hacer. Con cremallera. Como esta. Que tengo de los calcetines. Que es con cremallera. Es que a mí esta bolsa. Me parece. Que tiene. Una capacidad. Que yo llevo aquí. Todo lo de los calcetines. Y quiero hacer. De este tipo de bolsas. También. En diferentes tamaños. Pero. Con cremallera. Y tal vez. Con unas aquí. Para que te la puedas colgar. Y eso es el proyecto. Que voy a hacer. Últimamente. En Instagram. De costura. Porque. El patchwork. Y eso. Pues ahora no me apetece. En cualquier momento. Me volverá a apetecer. Y lo haré. Pero. Ahora mismo. Estoy con el punto. A tope. Estoy empezando. A compartir cosas de punto. De cosas que hago. De punto. En Instagram. Porque hasta hace poco. No lo estaba haciendo. Y parece que os está gustando. Porque los subidores. Los seguidores. Van subiendo. Subiendo. Y yo estoy encantada. Por eso. Pero también. Me da un poco de. Cosa. Por la responsabilidad. Pero bueno. Estamos aquí. Para divertirnos. Así que. He decidido. Que voy. Que voy a hacer. Lo que me apetezque. Porque hacer patchwork. Si no me apetece. No tiene sentido. Y al final. Yo creo que estos son como. Como modas. ¿No? Primero empezamos. Con el punto de cruz. Luego fue. El boom del patchwork. Y ahora parece que está. El boom del tejido. Entonces. Hay que dejarse llevar. Por lo menos. Yo me dejo llevar. Con lo que me gusta. Y con lo que disfruto. Vale. Eso es todo. Ahora bien. Hablando de costura creativa. Y de bolsas. El primer. Vídeo. Que yo. Que yo grabé. En youtube. O de los primeros. Yo creo que fue el primero. Pero así un poco más en serio. Fue una bolsa. De labores. Con cremallera. Con bolsillo interior. Con cremallera. Bastante currado. Fácil. No es muy difícil. Os animo a hacerlo. Pero vamos. Que el vídeo. Más cutre. No puede ser. No tiene. No es que los otros. Tengan mucha calidad. Pero que lo hice así. Si no tenía focos. Como tengo ahora. No tenía micrófono. Como tengo ahora. Y lo grabé así. Un poco sobre la marcha. Y algunas tomas son desastre. Pero bueno. Yo lo grabé. Lo subí. Como suelo hacer. Y ya está. Y estando en la feria. Me escribió Marta. Que es una chica. Que os voy a poner aquí. Su Instagram. Ma. Ba. Ba. Me parece que es. Es que yo. Con los nombres de usuarios. Tengo problemas. Porque no sé por qué. No me quedo con ellos. Pero lo voy a poner aquí. Me escribió. Que si podíamos quedar. Porque quería saludarme. Quedamos en. Allí. Y mira lo que me trajo. Es que. Flipé. Mirad. Que bolsa. O sea. Sin palabras. Sin palabras. Este bolso. Fue el vídeo. Que yo colgué. Que de hecho. Yo solamente. Tenía aquel. Aquel bolso. Que hice para ese vídeo. Que se lo regalé. A mi suegra. Ella. Ha aumentado un poco el tamaño. Cosa que me parece ideal. Porque tiene el tamaño justo. Tiene una cremallera. Que se abre. Para los dos lados. Y. Tiene este fuello aquí. Para que se abra. Para que aumente su capacidad. Sin. Sin que se abra del todo. Y luego por dentro. Bueno. Aquí tengo la labor. Y luego por dentro. Tiene su. Bolsillo. Con cremallera. Está lleno de detalles. Aquí tiene. Un colgantito. De una ovejita. Que puede ser. Guardapuntos. O un marcador de progreso. Y luego aquí tiene. Otro bolsillo. Delante. Y aquí. Uy. Se que se ha metido. Una huella de perrito. Y su etiqueta. Ah si lo tengo aquí. Ma. Ma. Va. Marta. Bueno. No sabéis. Es que no sé. Me quedé sin palabras. No sabía que decirla. Porque. Bueno. Ella me contaba. Que aquel vídeo. Le había gustado mucho. Que había hecho un montón. No sé si me dijo. Que había hecho 21. El año pasado. Y que me lo quería regalar. Pues. Para agradecerme. Pues eso. El vídeo. Y yo. Es que de verdad. Que creo que no lo marisco. Porque. Es que me encanta. Me encanta. Y lo mismo. Es que. Pensar que hay una persona. Que ha dedicado su tiempo. Que ha hecho este bolso. Pensando que me lo iba a dar. No sé. Es que. Me parece maravilloso. Marta. No sé cómo darte las gracias. Me quedé sin palabras. Dentro. Había chuches. Que ya me he comido. Un botecito. Que ponía. No hay nadie como tú. Lleno de chuches. Me encantó. O sea. Me ha parecido un detallazo. Que alguien se tome la molestia. De hacer algo para ti. De hacerlo. Porque te quiere agradecer. Que hayas hecho un vídeo. No sé. No sé. Ella me contaba. Que había hecho un montón. Que lo utilizaba de neceser. Su hija. Me parece que me dijo. Que lo utilizaba de neceser. Que había regalado muchos. De muchos tamaños. Y que ya lo sabía hacer. Con los ojos cerrados. Yo si lo tengo que hacer ahora. Tengo que mirarme el vídeo. Porque no me acuerdo. No es difícil. Pero tiene trabajo. Tiene trabajo. La cremallera está perfecta. Puesta. Tiene un remate del pie. Es perfecto puesto. Y dice que quiere hacer. Estas bolsas. Que os acabo de enseñar. Que es que le van a parecer. Pan comido. Después de hacer esto. No es que sea difícil. Pero es que está perfecto. O sea. Y la tela. Me encanta. De perritos. Así que Marta. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y ojalá que volvamos a coincidir. Y podamos hablar un poquito más. Y nada. Que no sé cómo dar de las gracias. Que mil gracias. Y que por supuesto. Mi labor siempre estará aquí. Porque es muy especial. Este bolso para mí. Muy muy especial. Tengo suerte o no. Tengo mucha suerte. Mucha suerte. Y bueno. Ya voy a contaros un poco. Lo que me compré en la feria. Lo digo por si no te apetece verlo. Por si no te gustan las compras y eso. Pues ahora a partir de aquí voy a hablar de eso. Y os voy a contar. Los proyectos que tengo pensado porque una cosa que hice bien es que tenía pensados proyectos para mis compras. Siempre compras algo más. Pero bueno. Yo soy muy vaga. Entonces pues no salgo mucho. Ir a las tiendas me da una pereza terrible. Y aunque vivo en Madrid. En un pueblo de Madrid que tengo acceso a por ejemplo a trizas y trazos o a mis kits. Pues luego nunca voy. Siempre compro online. Con lo cual para mí la feria pues era ir a comprar. Aunque se supone que tienes que comprar cosas un poquito más especiales. Que luego no va a ser tan fácil encontrar. Pero yo como no salgo. O sea no voy. Pues aproveché para comprar lo que quería. Yo me quería. En el grupo este de Ikea que os digo. Surgen muchas ideas. Surgen muchos minicales. Y ahí es un poco donde a mí me entra la ansia por querer hacer determinados diseños. Entonces a Lilita. Hola Lita si me ves. Hola Leti. Que es una señora que es que me encanta. Tiene unos jerseys que madre mía. Es que me gustan todos. Todos, todos, todos. Y uno de los viernes que estábamos allí tejiendo. De repente se me fueron los ojos a su labor. Y era un jersey blanco y rosa. Así como algodonoso. Y le pregunté enseguida. Era maravilloso. Entonces le dije te lo voy a copiar. Por favor déjame que te lo copie. Literalmente. Dime que lana se has utilizado. Que lo quiero igual. Entonces el jersey era Fairy Bouquet me parece. Bueno os lo pongo por aquí si puedo. Y si no para cuando lo empiece. Pero el caso es que era precioso. Y ella me dijo que lo había hecho con la madrilana. De de lana. En el color fresa ácida. Pues eso fue lo que me compré en la feria. La madrilana. De de lana. Me compré tres ovillos. Vamos que yo me iba a comprar seis. Pero menos mal que vino conmigo Irene y Ana. Y me dijeron que no. Que tenía bastante con esto. Y que me sobrará. Y luego ella lo ha combinado con un moher. Bueno yo creo que no es moher. Bueno pero con una fibra de camarrows. Que tiene como. Es como un moher. Que tiene como un poquito de brillito. Muy muy sutil. Emplateado. Entonces quedaba. Quedaba fenomenal. Lo compró en trizas y trazos. Cuando yo lo fui a comprar. Se lo quedaban cuatro ovillos. Yo necesitaba cinco. Lo estuve a punto de comprarlo. Para recoger en la feria. Pero al final dije no. Porque si no tengo suficiente. No vaya a ser que luego. Encuentre otro que me guste. Más y tal. No encontré ninguno. Y entonces estoy esperando. A que trizas y trazos lo reponga. Y si no lo repone. De cara al año que viene. Porque no creo que me dé tiempo. Hasta entonces. O si me da tiempo. Lo buscaré. Estoy pendiente de trizas y trazos. Si lo repone lo compraré. Y si lo empezaré. Y si no. Pues esperaré el año que viene. Que seguro que en la temporada de invierno. Pues lo repone. Y esto es la compra para ese jersey. Luego también. En el grupo de Ikea. Pues aparte de esto. Había varias personas que querían tejer. El Ingrid suéter de Petit Knit. Yo también quería. Por supuesto. Soy muy envidiosa. Lo reconozco. Y estuve buscando. No sabía muy bien con qué hacerlo. Con qué lana. Qué lana elegir para hacerlo. Y como tenía muchas ganas. De probar las manchelopis. Pues al final también. En trizas y trazos. El sábado. Esto lo compré. Ya no me acuerdo. Bueno da igual. Esto lo compré. El sábado por la mañana. Porque el viernes ya no había. El sábado repusieron. Y a primera hora. Lo primero que hice fue. Comprarme las manchelopis. Y me lo voy a hacer con esto. No sé si es acierto o no. Pero quiero probarlo. Además creo que va a ser un ejercicio. Bastante interesante para mí. Porque como aprieto tanto. Y esta lana es tan delicada. Pues a ver si consigo relajarme. Y tejer un poquito más conscientemente. Y quiero hacer el Ingrid. Es este color natural. No tiene etiqueta ni nada. Pero yo creo que la conocéis. Que viene doble hebra. Que se rompe con mirarla. Y todas esas cosas. Compré seis. Yo creo que me he pasado. Pero bueno. Algo haré. No sé. Es que no. Esta ya me está creando un poquito de ansiedad. Porque no sé si tres. Me han asegurado que sí. Y si no creo que la podré conseguir. Fácilmente. Entonces el Ingrid suéter. Lo voy a hacer con las manchelopis. ¿Qué pensáis? ¿Cómo quedará? Yo creo que bien. ¿No? No sé. Bueno. Y nada. Eso era lo que tenía pensado comprar. Luego quería comprar lana de calcetines. Porque esas no cuentan en estas. Entonces. Pues había una tienda. De unas finlandesas. Que se llamaba. Laurelnitz. Que me encantaba. Tenía unos que yo creo que era por los colores. Porque a ver. Yo soy un poco novata. Entonces puedo entender un poco de calidades y eso. Pero no tanto. Yo me voy. Veo. Lo toco. Me gusta. No me gusta el color. Etcétera. Etcétera. Bueno. Total. Que estas estaban. Bien de precio. Vamos. Bien. Que eran caritas. Entonces. El primer día. Irene y yo. Nos compramos una madejita a medias. Y ella las dividió. Y me dio este. Este color tan maravilloso. Y esto es. Silky Sock. 60% Superwash. 20% Seda. Y 20% Nylon. En el color. Wonderland. Parece que es. Un color rosa. Así rosa tirando mal. Precioso. Es que no sé si ahí se verá. Como no veo lo que veis. Esto fue el primer día. El primer día también vimos una tienda que nos encantó. De unos franceses. Que se llamaban. Estos son. Estos son. Lens Amouré. Eran franceses. Y vimos estos merinos. Que tenían un poquito de estelina. Tenían en todos los colores. En todos. Preciosos. Con estelina. Y también tenían. Como a juego el moher. ¿Veis? Y tenían todos los colores. Yo. El rosa. Me encanta. Y Ana se cogió. Un rosa pálido. Así de este tipo. De este color. Que me encantaba. Pero es que la verdad. Es que a mí. Estos colores. No me. Con el pelo así. No me dicen nada. Y me dejé aconsejar. Aunque esto. No me lo habría comprado yo nunca. Porque no es mi color. No. No. O sea. No. Pero no tengo nada de este color. Y ellas me decían. Que me iba. ¿Qué opináis? Yo me dejé aconsejar. Y me compré esto. ¿Qué pasa? Que solo me compré dos. Porque es que eran. Yo tenía el presupuesto. Chicas. Yo tengo el presupuesto. ¿Cómo se dice? Cerrado. Y eso que me pasé un poco. Pero bueno. Entonces solo me compré dos. Es verdad que. Hacen envíos. Entonces si necesito más. Pues pediré. Porque. Ya luego no me dolerá tanto. Gastármelo allí. Sí. Pero ahora ya. Pues si me tengo que comprar. Me lo compro. Entonces vamos a hacer. Un. Un jersey. También todas. Bueno. Lo compramos las cuatro. Ana se lo compró rosita. Ángela también rosita. Irene se lo compró en azul marino. Y yo este. Y esto es. 75% merino. 20% nylon. Y 5% estelina. 400 metros. 100 gramos. Un fingering. De toda la vida de Dios. Y esto es. 72% kit moher. Y 25% seda. 420 metros. En 50 gramos. Entonces. Nos vamos a hacer. Un. Not my monkeys. De. Soraya. De. Yedranitz. Que es un jersey. Que va con. Rayas de. Uno merino. Y otro moher. Así. Porque Ana se ha tejido. Ese suéter. Con unas lanas. De lana box. Que además. Le sobraron dos. Y yo le he cambiado. Que también lo voy a hacer. Entonces vamos a hacer. Ese mismo patrón. Que además. Soraya. Super maja. Nos ha hecho un descuento. Para hacer. Como lo vamos a hacer todas. Las. Bueno. Muchas. Las chicas de Ikea. Pues nos ha ofrecido. Un descuento. Para hacer un mini cal. Y ya lo tenemos. Todas el patrón. Y para eso. El sábado por la mañana. Yo me fui el viernes. Porque las vi. Y toda la noche. Estuve pensando. En estas lanas. Y el sábado por la mañana. Enseguida fui. Y nos las compramos todas. Porque teníamos como la ansiedad. Es que tiene un brillo. Brillo muy sutil. Que creo que va a quedar fenomenal. Y este ha sido. El caprichito de la feria. Luego. También el sábado. Volvimos a la tienda. De las finlandesas. De los calcetines. Porque me sobraba dinero. Dije. Pues a la lana. Para calcetines. Entonces. Como tenían minis. No. ¿Cómo fue? Es que no me acuerdo. No. El viernes. Aparte de esta. Con Irene. Me compré esta. Que son 50 gramos. El viernes. Sí. Sí. Para hacer unos calcetines. De este color. Que creo que voy a hacer. Los de Vanessa Pelisa. Los Lizy Sock. Que me encanta. Entonces. Compré estas dos. El viernes. Esta a medias. Esta a medias con Irene. Y esta. Que era. De 50 gramos. Sí. Y el sábado. Volvimos. Y dije. Pues voy a coger unas minis. Para hacer unos calcetines. Bueno. Pues es que cogí estas dos. Como por ejemplo. Para hacer. Para hacer. La punta. De un color. Y el elástico. Bueno. Así. ¿No? Y resulta. Que cuando llego a casa. Es que había comprado esta dos veces. Es la misma. Fíjate si me gusto. Así que la tengo repetida. Pero bueno. No importa. Y este verde. Así como estaba dudando. Entre este verde y un amarillo. Al final cogí el verde. Porque a Ángela le gustaba más. Y bueno. Yo creo que con los restitos. Pues me van a quedar unos calcetines muy chulos. De aquí. Por lo menos saco dos o tres pares. Yo creo. No sé si soy muy optimista. Esas son las compras que hice allí. Y me encantó esa tienda. Me encantó. Y por último. Lo único que compré. Bueno. No. Me faltan un par de cosas. Luego. Sí que quería. En Sokuna Trocac. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo solamente las he usado una vez. Para un chal de West Nist. Para el Fantastich. Y quería comprar unas minis. Porque como no tenía. Un proyecto grande. Para comprar madejas. Y no quería comprar al Tuntun. Compré estas minis de este color. Que es el color preferido de Marta. Para hacerle unos mitones. Que los voy a hacer lisos normales. Y luego le quiero hacer algún bordadito de flores. Que a lo mejor. Pues con restitos de estos tonos. Bueno. O con hilos de bordar. Pues lo haré con Valdanis. O una cosa así. Y estos son 75% Merino Superwash. 25% Nylon. Y son 20 gramos. Y es un color verde agua. Así. Muy muy bonito. Y estos son para los mitones. O sea que también tiene proyecto. Tiene todo proyecto. Y lo único que no tiene proyecto. Fueron estas lanitas. Que es un proyecto de. Bueno. Es una tienda que se llama Alpacas el Camino. Que nos gustó mucho el proyecto que tenía este chico. Es un chico joven. Que tiene un rebaño de alpacas pequeñito. Y entonces es de trazabilidad cero. ¿No? Se llama. O sea que tú sabes de quién es. De quién es esta lana. Esta es de Marina. O de Marino. No sé si es una hora. Está mezclado con Merino. Y con Ortiga. Pero te da la foto. Que no la tengo aquí. La tengo allí. Entonces yo tengo la foto de. Esta alpaquita. Y esta otra. Igual. En gris. Que es de Octavia. Por ejemplo. Estas son 193 metros. En 100 gramos. Y esta tiene menos. 182 metros. En 100 gramos. Y tengo la foto de ellas. Y me hizo como mucha ilusión. Y bueno. Pues por apoyar. Compramos estas dos. Y no sé lo que voy a hacer. Esto sí que no sé lo que voy a hacer. Pero. Algo bonito seguro. No dudé si comprarme las dos iguales. O contrastada. Luego había un gris perla. Mucho mucho. Muy bonito. Muy bonito. Pero es que no me hacía mucho contraste con esta. Y al final. Compré. Compré. Un contraste más alto. A lo mejor algo de color. Bueno a lo mejor no. Yo creo que algo de color work. Me pica un poco eh. Yo creo que esto. Luego ya después de. Bloqueado no. Pero. Un cuello quedaría bien. Pero no sé yo eh. Igual lo hago. Y si no. Si a mí lo que me gusta es hacerlo. La verdad. Y ya está. Y luego también otra tienda que me encantó. Alpacana. Pero es que yo como no entiendo lo de las fibras. Todavía no sé si la alpaca da mucho de sí o no. Pero. Quiero comprar. Quiero comprar. A ver si van a Sevilla. Alpacana me conoció. La persona que estaba allí me hizo mucha ilusión. Me puse un poco colorada. Me dijo que me seguía desde el principio. Que me animaba. Que me animaba. Que le gustaba. Se lo agradecí un montón. Porque eso para mí fue. Me gusta. Que haya gente que. Que diga que he evolucionado. Y que. Y que me diga que lo estoy haciendo. Que bueno. Que ha visto un cambio desde el principio hasta ahora. Me gustó mucho. Así que te doy las gracias. Me regaló estos marcadores. Que no he sacado todavía. Para que no se me pierdan. Pero son. Una cuchara y un tenedor. Una percha. Y unos corazones. Me parece que es. Es que no lo veo bien. Sí. Unos corazones. Alpacana. Ana María. Luz. Que también tiene. Tiene unas lanas muy muy bonitas. Muy bonitas. Lo que pasa es que yo ya no llevaba. Ni presupuesto. Ni proyecto asignado. Y quise frenar. Y ya está. Eso es todo lo que os tengo que contar. No sé cómo daros las gracias. Bueno. Tengo que decir que me ha encantado. Encontrarme gente. En la feria. He conocido mucha gente. Que veía por podcast. Y ha sido como. La parte social de la feria. Para mí ha sido. Lo más. Mucho más que esto. Porque esto lo teje. Siempre me recordará. Esa feria. Esto es cuando vaya tejiendo. Estos proyectos. Y luego me los ponga. Pues me recordará. A la feria. Pero para mí. La parte social. Ha sido súper importante. Porque siempre había ido sola. Entonces. El hecho de compartir. Todo. Lo de esos días. Ha sido como un antes y un después. Lo he disfrutado. Perdón. Ay perdón. Lo he disfrutado. Muchísimo. He tenido la suerte. De ir con Ana. Con Irene. Y con Ángela. Que han sido una compañía. Fabulosa. He aprendido muchísimo. Irene es una máquina. Esta chica de fibra. Sabe muchísimo. Ana tiene un estilazo. Que no te puedo contar. Y Ángela sabe también. Muchísimo. Muchísimo. He aprendido mucho. Y es que Ángela. Me transmite a mí mucha paz. Mucha paz. Lo hemos pasado fenomenal. Yo el sábado por la noche. No me podía dormir. Estaba. Yo en la feria estaba como borracha. De verdad. Yo creo que pasé por todas las fases estas de exaltación. Estaba tan contenta. Estaba tan feliz. Que es que estaba con una nube. Encima luego. Cuando me saludaba la gente. Al principio me daba mucha vergüenza. Luego me daba alegría. Y luego me encantaba. Me encantaba. Ya perdí como. Me frontalicé un poco. Y perdí hasta la vergüenza. Y ya solo quería que me saludaran. Me hacía ilusión. Y también me hizo mucha ilusión saludar a las personas que yo sigo por aquí. Algunas se me escapó. Como Laura. De Conrostro. Que ella lo ha contado en su podcast. Es que esa chica me encanta. Me encanta. Es que me encanta. Es que es tan natural. Aparte me parece guapísima. Es que es tan natural. Me encanta como cuentan las cosas. Porque parece que está hablando conmigo. Parece que está hablando conmigo. Me parece una tía súper transparente. No sé. Me transmite muy buen rollo. Entonces la vi en la feria. Por ejemplo. Pero cuando le iba. Porque a mí ya. Llegó un momento que no me daba vergüenza pedir fotos a nadie. Y cuando fui a darle. A pedirle una foto. Y a ir a darle un beso. Se me había ido ya. No la encontré. Pero luego la escribí. Y le dije. Oye te me has escapado y tal. Y ella no sabía quién era yo. Porque no tiene por qué saberlo. Por supuesto. Pero luego debe ser que alguien sí que me conocía. Bueno ya lo cuenta de una manera mucho más graciosa en su podcast. Y me escribió. Y bueno. Y ya pues hemos estado hablando un par de veces. Y yo estoy encantada. Estoy encantada. Porque sé que la próxima vez que la vea. Me voy a echar unas risas con ella. Y me va a encantar saludarla. Así que Laura. Si me ves. Te mando un beso. Y estoy deseando verte otra vez. Luego otra persona que me encantó ver. Es a Miriam de May Remiendos. Porque estaba así como muy alocada. Ella llevaba su maravilloso jersey de Angora. Que yo creo que fue el rey de la feria. La saludé también. Luego también me escribió. Me dijo que no sabía quién era. Pero luego sí. Y no sé. Es una chica que me gusta mucho también como Teje. Es también muy loca. Muy divertida. Y me gustan mucho sus podcasts. Porque son gente muy normal. Muy que son transparentes. Que se les ve que son buena gente. Y entonces a mí eso me transmite alegría. Que es lo que más necesitamos. También vi a Patri de Nugar. Que me encanta. También estuve con ella en verano haciendo un call. Y bueno. Es una persona súper amable. No sé. Muy educada. Sus podcasts. Lee en los podcasts que me encanta. Le da ese toquecito así diferente. Y también me hice foto con ella. ¿Quién más? Pues Merche. Por supuesto que guapa. De Teconlana. Que parecía que la conocía. Pero no la había visto nunca. Pero como me veo todos sus podcasts. Pues también. Susana por supuesto. Que es una persona. Bueno. Todo el mundo lo dice. Pero es que es tan maja. Es tan guapa. También la había visto en Sevilla. La conocí en Sevilla. También la vi. Luego una persona que me hizo muchísima ilusión ver. Fue Guio. Es que no se dice. No sé si dice Guio o Guio. De Geocraft. Que había hablado con ella. Es que me encantaban sus podcasts. Ahora últimamente hace menos. Pero me encantaban. Fueron de los primeros que yo vi. Y me encantaban. Me gusta mucho su estilo. Me encanta como habla. Su acento italiano. Y había compartido con ella algunos mensajes. Que nos habíamos contado algunas cosillas. Y me hizo mucha ilusión. Yo creo que es la que más ilusión me hizo dar un abrazo. Me hizo mucha 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 ilusión. Y desde aquí si me ves. Que no lo sé. Te mando un beso enorme. Me encantó. O sea yo creo que la feria me mereció la pena también por conocerte. Por darte un abrazo. Porque no sé por qué tenía yo ganas de dártelo. Y bueno también saludé por supuesto a Belén. A Paula, a Natalia y a Bea. Que fueron súper amables. Se hicieron fotos con nosotras. Yo fui un poco pesada. Pero no sé. Son gente muy 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 maja. Natalia me encanta. Natalia es mi preferida de todas. Porque es que me encanta. Y Belén por supuesto le doy las gracias. Porque que yo esté hoy aquí hablando de todo esto. Pues es por su aportación. Porque gratuitamente pone todos esos vídeos. Que me han hecho llegar a tejerme prendas tan bonitas como esta. Entonces se lo dije a la feria. Y se lo repito ahora que no creo que me vea. Pero sí. Luego también vi de lejos a Viguelnitz. Pero no le saludé. A Vanessa de Mochila Tejedora. También tengo fotos con ella. ¿Qué más tengo? Seguro que se me olvidan. Luego a Juan Antonio. Me encantó saludarle. Porque también coincidí con él en un call. En este call que os digo de Patria y de Nugar. Y no sé. Que es que me encanta a mí ese hombre como teje. Y le saludé. Y me hizo mucha ilusión también estar hablando un ratito con él. Me hizo mucha ilusión. Lleva un chal precioso blanco y negro. Muy chulo. Muy chulo. Muy majo. Muy majo. No sé si me ve. Pero también besos para todos. Para todos. Y no sé. Es que estaba allí todo el mundo. Es que no faltaba nadie. No faltaba nadie. Nadie. Yo con todo el mundo que podía me hacía fotos. Porque me sentía como un poco adolescente. ¿No? Venga una foto. Pero no sé. Digo. Pues si es que este es el momento para hacer eso. Que da igual que hagamos un poco el tonto. Si es nuestra manera de divertirnos. No le hacemos daño a nadie. Aunque desde fuera pueda parecer un poco ridículo. Pero es que a mí me hacía tanta ilusión. Hacerme fotos con gente que aprecio. Que me gusta lo que hace. Que me aporta tanto. Porque me da muchas horas de diversión. De evadirme de mis problemas. Porque todos tenemos fantasmas. Que mi manera de celebrarlo era esa. Entonces no me daba ninguna vergüenza. Y bueno. Mi lado crochet. Que también te hablamos alguna vez por Instagram. Y también me dijo que le hacía ilusión conocerme. Y a mí también me hizo mucha ilusión. La danza de mis manos también. No sé. Seguro que se me olvidan un montón. Luego Beatriz. Que es una enfermera de Zaragoza. Que me saludó. Me contó que la entretenía. Luego también una amiga de Cáceres. Que se salió de la fila para saludar. Me estaba pagando y me dijo que iba y volvía en el día. Y me hizo mucha ilusión. Bueno no sé. Un montón de gente. No me lo esperaba. Y no me quiero enrollar más. Pero que seguro que se me olvida mucha gente. Mucha gente. Pero es que yo estaba como en una nube. Yo el sábado por la noche no me podía dormir. Tenía la adrenalina. O sea no sé. Menos mal que el domingo no fui. Porque es que si no. No sé. Y hasta. He tardado un poquito más en grabar. Porque necesitaba poner los pies un poquito en el suelo. Y decir a ver. A ver. Para. Y baja. Baja la tierra. Que ya está. Pero bueno nada. Que nos vemos en Sevilla. Ojalá. Y que he disfrutado muchísimo. Que para mí. El grupo de Ikea. Toda la gente. Rafi. Cristina. Leti. Lili. Todas. 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 Ana. La otra Ana. Elena. Toratore. Todas. Es que para mí. Ahora mismo. Es que no cambio ese rato por nada. Me ha descritado la vida. O sea es que me lo paso tan bien. Es que disfruto tanto. Es que es una válvula de escape. Que bueno no sé. Que se me va la cabeza. Que nada. Que muchas gracias por venir. Hasta aquí. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguir. Si eres asiduo. Muchas gracias por empezar. Si acabas de llegar. Espero que lo que hayas encontrado. Te haya gustado. Y si quieres repetir. Te espero. En el próximo episodio. Adiós. Asi. 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 Descone. Max. Asi. An alten. Asi.